Hoy les tenemos más de la super exclusiva que logramos aquí en El Rojo Vivo con el hombre que asegura haber sido secuestrado y golpeado por Lari Hernández. Él no ha hablado con más nadie, él rompió el silencio con nosotros y hoy habla en detalle sobre un presunto testigo ocular que presenció el supuesto abuso. Sobre un hombre que dice que puede verificar todo lo que él está diciendo y que como ha dicho nuestro show, asegura lo está haciendo no por dinero sino para que se haga justicia. Porque dice que temió por su vida. Azucena Cierco nos acompaña con más y nos dice de quién se trata. Azul. María Celeste, fíjate que hay una pieza fundamental como tú lo has dicho en este caso y es precisamente el testimonio del señor Lisandro Velásquez. Él asegura que también fue víctima del abuso físico de parte de Lari Hernández y precisamente él será utilizado por la fiscalía para declarar como testigo presencial. Vamos a ver esta. Háblame de Lisandro, Tom. ¿Quién es Lisandro? Hasta ahorita la mayoría de las personas desconocen que existe otra persona que es parte de estas acusaciones. ¿Quién es Lisandro? Pues él es oficialmente es el booking agent de Larry en los anuncios de los magazines de la industria de cantantes. Ahí tienen en páginas grandes el retrato de Larry y lista al señor Lisandro Velásquez como su booking agent oficialmente. ¿Lisandro estuvo presente cuando te golpearon? Sí. ¿Él vio todo? Sí. Y Lisandro sabe todavía más. A Lisandro lo fueron a sacar de su cuarto en el hotel. Lo sacaron a fuerza. Y ya está que cosas que no vio el señor José, Lisandro vio directamente. ¿Lisandro no podía hacer nada para ayudarte, José? No. ¿Lo tenían amenazado también? ¿Lisandro es parte de la acusación? ¿Lisandro a este punto va a tener que dar testimonio porque él también estaba presente y mucho de lo que pasó y como te explicó el señor José, él no sabía de qué estaban hablando. Pero Lisandro sí estaba ahí a punto de oír todo. ¿Había armas? No. ¿En algún momento te diste cuenta si Larry y estas personas estaban tomadas o drogadas? Sí. ¿Que si Larry va a la cárcel, sería eso justicia para ti que Larry vaya a la cárcel? Sí. ¿Cómo sigues tú entonces con tu vida a partir de esta situación? Escondido. ¿Escondido? Sí. ¿Estás escondido? Nomás de mi trabajo a mi casa y no salgo ni a la calle. ¿Por qué estás escondido? Ah... Por miedo a que tomen represalias con mi familia. ¿La policía te ha puesto órdenes de restricción para que la gente...? Sí. Larry está a días de llegar aparentemente a Newberry. Sí. ¿Tú quieres estar en el juicio? Sí. ¿Por qué? Para ver cuáles son sus palabras, estando yo presente y sabiendo de lo que hizo. María Celeste, aparentemente las supuestas víctimas no tenían sus teléfonos en la madrugada de los hechos, aparentemente les quitaron sus teléfonos y precisamente un video que también será utilizado como testimonio fue uno de esos teléfonos que les quitaron con los que grabaron un video. Las supuestas víctimas también están teniendo mucho cuidado al momento de hacer sus declaraciones porque temen a las represalias que el cantante pueda tomar en su contra. En el caso de Velázquez, dice que él convivió en repetidas ocasiones con Larry, también su familia convivió con el cantante y que sabe perfectamente dónde encontrarlos. Por eso están teniendo muchísimo cuidado a la hora de emitir sus declaraciones. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.